Que va a ayudar mucho a la expansión de las personas que puedan hacer deporte, que puedan caminar, que puedan disfrutar de este maravilloso entorno. No importa que en la Puerta Verde de los Valles, que ahora iremos a visitarla, pues está dentro de un entorno maravilloso. Así que es un lujo poder venir al Campo de Cero Altar a traer noticias de este calado. Quiero agradecer también que desde la Dirección General, desde la Consejería, nuestra consejera, que viene mucho por el Campo de Cero Altar, tengan en cuenta en el plan de arreglo de vías pecuarias que en estas importantes vías se haya puesto especial en Faxi, con una inversión importante, 176.000 euros en la línea y 158.000 euros en los barrios y ajecidas. Así que enhorabuena, alcalde, enhorabuena, David, teniente alcalde. Y yo le paso la palabra, si os parece, a Javier de Torre, que es el director general de Amaya, para que también trasladen datos técnicos y que luego sigan con las valoraciones políticas.